pues ya amigos ya estamos en dublin ya llegamos ya nos echamos un bañito no descansamos nada todavía pero ahí vamos ya hay que aprovechar porque hay como unas tres horas antes que cierren las cosas que cierren temprano vamos a ver qué hay vean el vecindario se ve normal por aquí aquí bueno amigos estamos aquí en el parquecito donde está la catedral de san patricio cobran 9 euros por 9 euros la entrada es como una tú eres tu propio guía adentro tienen como que para que leas para que lees qué pasa y qué es lo que cuando se fundó no hemos entrado pero es lo que leí ahí está famosa por él ya ven que los irlandeses festejan el día de san patricio es el patrono de los irlandeses san patricio aquí en irlanda estamos cerca del mar una isla estas son las palomas de acá gaviotas además cuando una gaviotas en otra gaviotas se alcanza a ver un poco de tráfico muchos carros de diésel de diésel esa nissan de diésel ese mercedes hasta que el marcha de ser de diésel la policía me va a verla y aquí chéquenle la gente maneja el lado contrario lado izquierdo la gente que maneja el lado contrario vean va del lado izquierdo bueno esta es una calle de un solo sentido ¿no? esto no vale mira ese carro es un porsche ¿dónde estamos amor? estamos en el castillo de dublín mejor conocido como tubulina es un castillo medieval con historia vikinga en dublín los taxis son mercedes ¿dónde andamos amor? hoy estamos en el trinity college una universidad de dublín donde tienen un libro antiguo escrito por los vikingos llamado el libro de kehl fueron los niños del monasterio exactamente es un libro que las hojas son de piel escrito en piel un libro escrito en el año 1200 que llegó a esta universidad en el año 1700 este edificio es el estudio de grabación de bono de youtube aquí vemos algunos mensajes de los fans beautiful day, bless you la palomita para que vean la diferencia del tamaño de una paloma y una gaviota es una gaviota carnívora cómenes una paloma agua es palomita, te va a comer mírala ya la asesinó hola amigos vamos a entrar al bar más antiguo de dublín 1198 se mudó en 1198 vamos a pedirnos una cervecita aquí a ver que tal como están las cervezas se ven bien las cervecitas, es más madura a ver que tal está, acompáñenme vamos a probar esta cervecita lager y esta de aquí que es del bar el bar más antiguo de dublín casi 900 años de tradición vamos a ver prueba ah ok está buena está buena pero estuvo cara esta costó 7.5 euros y esta vamos a probar esta esta está buena palomita esta está está más fuertecita está más amagos está rica pero esta me gusta más esta como que sí me quita la sed salud 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 yeah todos estos edificios ahí es la fábrica de Guinness todos 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 estos edificios que son varios acres fueron rentados por un contrato de 9000 años por 45 libras anuales 9000 años todo este espacio para la empresa Guinness en el año 1700 que gran negocio no hola amigos estamos ahorita en el aeropuerto de dublín son las 4 de la mañana estamos esperando nuestro vuelo para París vamos a hacer escala en París Charles de Gaulle ¿cómo se dice Charles de Gaulle? Charles de Gaulle no sé sí Charles de Gaulle y de ahí vamos a hacer escala vamos volando por Air France para Atenas, Grecia llegamos a las 2 de la tarde nos vemos ya se perdemos el vuelo media hora para cambiar una locura tuvimos que saltar la fila tuvimos que pedirle la seguridad que nos pasará más adelante sacaron las compas para pasarlos un papelito a ver si nos traen droga mucha cosa ya estamos aquí ya estamos en la fila y no somos los últimos ayuno antes dame la respuesta sí sí, bueno que llegamos ahí está nuestro avión todavía esperando excelente vámonos siguiente destino Grecia amigos prácticamente ya se fueron todos los que venían en nuestro vuelo y parece que nuestras maletas no llegaron así que vamos a hablar con la aerolínea a ver qué qué solución nos da qué solución nos da